Santuario o Basílica de Guadalupe, Basílica Menor de Guadalupe Basílica Menor de Guadalupe Esta es la estatua de la penitente La calzada de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Este es San Luis El Perlipo No estamos en Lima Todo el Perlipo Este es el antiguo café Este es el antiguo café en Brasil, donde estuvo recarcelado Francisco y Madero recuerden que aquí se fue el San Luis ahora es un museo y es un centro de apes en la parte del estado la torre de la ex penitenciaria aquí estuve recarcelado Blasuki y Madero es un internado este es un cuartel militar estamos enfrente del campo militar zona militar de San Luis los águiles, los cañones la fachada del edificio este tipo también castillo mucho sol este es el Cotec General el territorio abandonado el territorio de San Luis el territorio abandonado el territorio abandonado ya estamos en San Luis Potosí el museo del Foro del Caribe Vamos a ver Este es el museo nacional de la máscara El museo nacional de la máscara Museo de Arte Belenar Vamos a entrar Museo del Virreinato 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 En Santibrucí Las Virgenes Museo del Virreinato Museo del Virreinato Museo del Virreinato Cast neuralas Cerral Metropolitana de San Alfredo ¡Gracias! El kiosco de gobierno El palacio de gobierno Ayuntamiento Quina, el sagrado palazón del Jesús de 1721 Y hacia el lado derecho con rojo la tercera obra en franciscana 1698 Ambas construcción de los franciscanos El jardín de San Miguelito cuenta con un hermoso kiosco central estilo francés de hierro forjado del tiempo del portugués Unos escudos hechos en piedra de cantera que pertenecen a la orden de San Francisco de Asís Ya que esta iglesia fue construida y administrada por esta orden de religiosos Dicen que las personas que se casan aquí en San Agustín van a tener un matrimonio que va a durar para siempre Así que los que se quieren venir a casar a esta iglesia Tienen que venir a apartarla con un año de anticipación Puede que hasta se les quitan las manos de casar Si se repienten cuando están en la vida... Esto es Constanzo ¡Costanzo! ¡Costanzo! elerio no da la estrategia de la vida ¡Meunciaremos de una serie de doctores de la habitación! ¡Costanzo! ¡Gracias! ¿Aquí le caminamos? ¿Aquí le caminamos? La Plaza de los Fondadores A la Plaza de los Fondadores Le salimos así Aquí estamos en la Plaza de los Fondadores Aquí estamos en la Plaza de los Fondadores